Se sacaban un sanbenito de la chistera y ya tenían a la derechita cobarde jimoteando en una esquina o a la veleta en la gana, haciendo una opinión a los dos tiempos de crítica. La superioridad moral que ha impuesto a la dictadura en una mejor política dominada por los progres. ¡Qué opresiva era! ¡Qué fácil lo tenían para silenciarnos! Ayer preparaba estas palabras y después leía a Germán Terce y decía, vaya coincidencia, voy a decir casi lo mismo que él decía a su artículo. ¡Que amáis a vuestra patria! ¡Fachas! ¡Que queréis a España! ¡Fachas! ¡Que queréis defender en las fronteras de España las paredes de vuestro hogar! ¡Cenófobos! ¡Y fachas! ¡Que os parece que la inmigración debe controlarse de alguna manera! ¡Racistas! ¡Y fachas! ¡Que os gustan las tradiciones, las fiestas populares y las procesiones de España y de su mundo rural! ¡Los planos! ¡Y fachas! ¡Que os molestan los impuestos exclusivos que os levantan la mitad de vuestro salario y la molesta herencia de vuestros padres en forma de una propiedad de una casita! ¡Insolidarios! ¡Aunque seáis mil euristas y fachas! ¡Que os fastidia que vuestros impuestos pagan 15 parlamentos y a miles de políticos inútiles y traidores! ¡Centralistas madrileños! ¡Aunque seáis de la Coruña, de Lérida o vascos como yo! ¡Y muy fachas! ¡Centralistas madrileños! ¡Que rechacáis la ley de memoria histórica! ¡Que ataca la libertad de expulsión, la libertad de conciencia y la libertad de cátedra! ¡Franquistas! ¡Y fachas! ¡El marco cristo es el que criminalice a la mitad de la población por su sexo con las leyes totalitarias de la ideología de género! ¡Machistas! ¡Franquistas! ¡Franquistas! ¡Que daba igual lo que pensase! Los prores y los comunistas y una parte también de esa derechita cobarde tenían un insulto, un sanbenito preparado para lanzarlos casi siempre el mismo, ¡fachas y mil veces fachas! ¡Con vosotros os he tratado! ¡Con vosotros os he decisizado! porque los ameritos y los insultos de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez y de Quinto Ramos nos los ponemos como medallas en el pecho. ¡Nos vemos en el próximo programa!